¡Feliz Navidad! Bueno, disculpen primero si mi voz suena raro. La verdad es que vengo saliendo de una muy buena enfermedad. Pero bueno, vamos a darle. Y pues, qué mejor que cerrar el año hablando de los juegos que más me gustaron de este 2023. Así que sin darle más vueltas al asunto, vámonos a ver cuáles son mis juegos favoritos de este año. En el número 10, un jueguito que yo, honestamente, cuando me lo platicaron no esperaba mucho. Estoy hablando de Patria Libre. Patria Libre la verdad es que me sorprendió. Me tocó ver la evolución del proyecto. Y la verdad es que aunque no soy fan de juegos históricos, no soy fan de juegos de control de área. Si dejas todo eso de lado y solamente ves el esqueleto del juego. La verdad es que es un diseño muy, muy sólido que me sorprendió. Dice que el combate es muy fácil. La variabilidad de las órdenes que puedes estar haciendo para programar de acuerdo a la fuerza que tienes. Y al mismo tiempo, cómo puedes modificarlo con las diferentes cartas que van saliendo. Eso te permite manejar y personalizar lo que estás haciendo en el tablero. Y al mismo tiempo, ese manejo de la popularidad. Cuando decides perderla, cuando decides ganarla. Y cómo lo tienes que estar administrando durante todo el juego. La verdad es que hace que yo disfrute bastantito este juego. Llegó a este top. Y es un juego que recomiendo. Le echen un ojito. Se den la oportunidad de probarlo. Aunque no sean fan de la historia del arte o juegos de control de áreas. La verdad es que su sistema de acciones y administración de recursos es algo que vale la pena resaltar. En el número 9. Un jueguito que la verdad me llegó con mucho hype. Y yo estaba esperanzado de que fuera un juego que me iba a volar la cabeza. Y pues sí. Es un juego bueno. Está en esta lista. Estoy hablando de Earth. Lamentablemente Earth no me voló la cabeza. Llega un punto donde estás creando tu cuadrícula. Y tienes que tener ciertas combinaciones para poder puntuar. Es muy interesante el estar manejándola. Tratando de activar los combos. Cómo en cada turno de los demás jugadores estás involucrado. Porque acción que ellos hagan. Acción que todos los demás jugadores pueden hacer con menor fuerza. Lamentablemente se vuelve un poquito repetitivo a mi gusto. Los combos son un poquito lineales. Desde luego vas persiguiendo varios objetivos. Algunos personales. Otros en carrera con los demás jugadores. Y eso lo mantiene tenso. Pero la verdad es que me quedé esperando un poquitito poquitito más. No cabe duda que es un juego que se ve muy bonito. Y a muchos les ha gustado. Yo estoy dentro de ese grupo. Pero pues sí esperaba un poquito más. En el número 8. Un jueguito que la verdad no esperaba. Pero me animé a conseguirlo. Y me gustó bastante. Estoy hablando de City of the Great Machine. City of the Great Machine es un juego de uno contra varios. O cooperativo. Y uno pensaría. Bueno uno contra varios y cooperativo. Uno de los dos es mejor. Pero la verdad es que las acciones de la inteligencia artificial. Dan una muy buena batalla cuando es cooperativo. Sin embargo mi modo favorito de jugarlo es uno contra varios. Uno toma el rol de la máquina. Y está manejando y manipulando la ciudad. Junto con sus agentes. Para tratar de atrapar a los revolucionarios. Después los revolucionarios quieren acabar esta utopía. Es un jueguito donde los jugadores van a escoger. A dónde van a ir en secreto. Después la máquina mueve sus piezas y demás. Y luego ellos revelan. Si cayeron en la casilla donde se fue la máquina. Pues lástima. Si lograron blofear por ahí. Entonces la máquina irá con desventaja. La verdad es un jueguito que al inicio. Tiene un poquito más de reglas de los que creo que debería. Pero es una experiencia muy muy buena. En especial cuando la máquina y los jugadores. Ya tienen experiencia. Y están tratando de ver. A dónde van a ir. Cómo puedo estropear los planes. Cuáles son los objetivos que persigue. La verdad es que es un jueguito que yo he disfrutado muchísimo más de lo que creí. Y uno de mis pocos peros es el tamañito de la iconografía y demás. Que pues se hubiera arreglado con imágenes más grandes. Y recordatorio de lo que hacen las localizaciones. Pero bueno. En el número 7. Un jueguito de colocación de losetas. Con polióminos World Wonders. Este es el juego que se coló a la lista. De manera ya así. Razando el límite de la fecha. En que estaba pensando en este top. Y tengo que decir que es un jueguito muy muy divertido. Estás agarrando las piezas. Manejando tus diferentes recursos. Tratando de subir tu población. Pero no descuidando la tecnología. Ni la cultura. De acuerdo como pongan las demás piezas. Vas a cumplir condiciones para poder tomar las piecitas. De las maravillas del mundo. Y la verdad es que se ve muy muy bonito en mesa. Es un juego más sencillo de lo que pareciera. Y me gusta mucho que de verdad vas a tomar las maravillas. Es casi casi imposible. A menos de que lo hagas a propósito. Que juegues y no te lleves ninguna maravilla al menos. Y la verdad es que con muy poquitos mecanismos. El juego brilla bastante. En el número 6. Un jueguito que la primera vez que lo jugué. No me gustó para nada. Estoy hablando de Bot Factory. Mi problema es que yo llegué a este juego. Creyendo que iba a ser un mini jueguito. Una extracción de algún sistema del juego de Kanban. Que está inspirado. Y me encontré con un Kanban muchísimo más ligero. Ya después le di otra partida. Otra oportunidad. Ya con ese pensamiento de que era un minijuego fuera de mi cabeza. Y la verdad es que descubrí un jueguito que me da mucha carnita de estos juegos pesados. En un tiempo relativamente corto. Con muy buena toma de decisión. Y algunos convitos. La primera vez que lo juegues definitivamente tienes que estar al pendiente. De no dejar el tablero para que el oponente tome ventaja. Pero fuera de eso es una experiencia que disfruto mucho. Y una experiencia que no necesito comprometer dos o tres horas del día para poder jugar. En el número 5. El único solitario de esta lista. Y estoy hablando de The Legacy of You. En Legacy of You vamos a estar jugando una campaña. En donde nuestra intención y nuestra meta es prevenir los ataques de los bárbaros. Y lograr construir bien el canal para evitar inundaciones. Esto lo vamos a estar haciendo con un juego de cartas. Administración de recursos. Las cartas son multiusos. Podemos usarlas por un recurso una única vez. Podemos conseguirlas para nuestro mazo de cartas. Y poder estar jugando mejor y mejor. Cada decisión que tomes. Cada acción que vayas desbloqueando. Va a ir mostrándote más de la historia. Van a aparecer personajes. Algunas veces van a tener consecuencias. Se van a pasar a tu lado. O a lo mejor llegan con ganas de venganza. La verdad es un juego que yo disfruté mucho. El sistema base de cómo se juega es muy divertido. Mi único pero es que quisiera que hubiera un juego que no necesariamente sea jugar la campaña otra vez. Porque honestamente la historia no me voló la cabeza. No creo volver a jugar la campaña. Pero por ahí algo hice para tener un jueguito eterno entre comillas. En el número 4. Un jueguito del que ya les he hablado bastante este año. Mad Max en un juego de mesa. Thunder Road Vendetta. Thunder Road Vendetta es uno de esos juegos que se benefician mucho de que le consiga las expansiones que puedas. La verdad yo recomiendo que al menos consigas la expansión grande que te da mal losetas de terreno. Porque de esa forma el juego se vuelve muchísimo más divertido. En este jueguito vamos a estar a cargo de nuestro grupo de carros que queremos llegar a la meta. Sin embargo en una partida de 3 o más jugadores no hay una meta. Hasta que un jugador muera. Con eso ya se da una idea de que va a ser un juego agresivo, caótico. Vamos a estar manejando nuestros dados para activar poderes, para mover nuestros carritos. Cuando chocas con alguien lanzas un dado y a ver qué pasa. Puede caer en un peligro. Es un caos pero muy muy divertido. Es un juego muy rápido. Y la verdad creí que iba a ser un juego en donde solamente la temática era lo que me iba a estar divirtiendo. Y lo que me iba a permitir olvidarme de que hay dados y mucho usar. Pero honestamente una vez que abrazas el caos en este juego lo disfrutas bastante. En el número 3 el jueguito que Alice de Diceberg Games me dijo que se iba a enojar si lo ponía aquí. Leonardo da Vinci Codex Leicester. Ahora ¿por qué está aquí y la granja y Fifty First Aid en el otro? Bueno la verdad es que esos son colecciones. Juntaron todas las expansiones y lo pusieron en una cajota. Y este no es 100% el caso con Leonardo da Vinci. En este caso le metieron cosas nuevas y prácticamente lo revivieron. Y es un juego diferente al original. En este jueguito vamos a estar a cargo de estar creando las invenciones de Leonardo da Vinci. Con un sistema de colocación de trabajadores y subasta o control de áreas como lo quieran ver. Vamos a estar poniendo trabajadores. Y quien tenga más hace la acción primero. El segundo lugar pues va a hacer la acción con un costo. Y así nos vamos a ir. Pero si nadie te convite puedes hacer la acción hasta 4 veces siempre y cuando pagues. Lo entretenido es que no vas a poner todos tus trabajadores de jalón. Y vas a decirle a los demás jugadores bueno si quieres ir aquí tienes que poner más poder. Si alguien más pone más trabajadores que tú pues sí va a ganar. Pero también estás sacrificando a hacer acciones en otro lado. Tienes acciones en tu propio tablero personal. La verdad es que es una chuladita de juego. La portada no le ayuda mucho pero recomiendo bastante que vayan y vean la reseña. Porque si te gustan los juegos euro este jueguito tiene cosas que la verdad casi seguro te va a gustar. Y es una de las joyitas que descubrí este año. En el número 2 si me conocen no va a ser sorpresa que este juego esté aquí. Estoy hablando de Expeditions. En Expeditions vamos a estar en el universo de Scythe otra vez. Y vamos a movernos por el tablero tratando de recolectar diferentes cartas, diferentes recursos. Y prácticamente la mecánica principal además de la selección de acciones que se parece mucho a Scythe. Es el juego de cartas. Al momento en que jugas una carta puedes colocar un trabajador para hacer la carta todavía más fuerte. Si ya mejoraste tu mech vas a poder realizar algunos combitos dependiendo de lo que estés haciendo. Y lo que estamos buscando prácticamente es estar mejorando nuestro mech para poder conseguir muchos puntos de victoria por las recompensas y los logros que vayamos obteniendo. Mientras que tienes en tu mano el motor que vas a estar desarrollando turno con turno. Tienes que decidir en qué momento lo vas a romper para mejorar tu mech. Algunas veces permitiéndote mantener parte de ese motor pero muchísimo más débil. Y otras veces simplemente agregan a tus condiciones de victoria. Entonces esa decisión de cuando rompo el combo sumado al disfrute de estarlo ejecutando la verdad es que hace que este juego me encante. Quizá la caja está un poquito más grande de lo que debería y el inicio del juego es un tanto lento y repetitivo. Pero una vez que ya todo mundo tiene unas cuantas cartas en su mano el juego créanme que brilla bastante. Y el número 1 un jueguito que la verdad le tenía muchas ganas, tenía muchas esperanzas y me alegra que no haya decepcionado. Estoy hablando de Great Western Trail Nueva Zelanda. Si ya jugaste el Great Western Trail base y te gusta y todavía le pusiste la expansión y te gusta. Creo que Nueva Zelanda también te va a encantar. La verdad a mí Nueva Zelanda me acaba gustando más que el juego base. Pero sí quiero hacer algunos comentarios. Primero creo que el juego original es muchísimo más limpio en cuanto diseño. Con la expansión brilla muchísimo más. Pero es un juego que puedes aproximarlo a personas no tan jugonas con una relativa sencillez. Sin embargo Great Western Trail Nueva Zelanda agarra todo lo que ya tenía el base más la expansión. Y le agrega muchísima variabilidad con las cartas para tu creación de deck. Eso hace que la dificultad del juego sí crezca un poquito. Y también hace que pues el manejo de combitos si normalmente eso no es tan intuitivo con gente que va empezando. Así que es un poquito más difícil de poner en la mesa. Sin embargo una de las cosas que no me gustaba mucho de Great Western Trail es que el deck no era tan relevante. Aquí en Nueva Zelanda, híjole, vas a estar consiguiendo cartas, las vas a poner en tu deck, te va a permitir hacer combos. Tiene todo lo bueno del base con este agregado de la creación de mazo. Que la verdad, híjole, yo lo disfruté muchísimo. Y me encantó al grado que este juego reemplaza casi casi en mi colección al juego original. Todavía no me decido si sí quiero sacar el Great Western Trail base. Híjole, pero el único que tengo ganas de jugar ahora es Nueva Zelanda. Y bueno, eso fue mi top del 2023. Comenta aquí abajito qué juegos te llamaron la atención, cuáles jugaste, cuáles te gustaron. Y si quieres ver más videos como este, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!